Yo no quiero ser protestante nunca en mi vida, aunque los protestantes ya me nombraron pastor. ¿No vieron ustedes por las redes sociales? Que para que ustedes no vinieran se inventaron una mentira más. El cura todo se metió a pastor evangélico y ahora le da culto a Jehová. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no es verdad, pero ellos que hacen engañar a la gente tan descaradamente que no le dio pena, no le dio vergüenza decir que yo me había metido en evangélico sabiendo de que yo venía para acá. Sabiendo de que yo iba a estar en público con ustedes. Así engañan a los tontos, pero engañan con mentiras. Quiero quitarle la máscara a los hermanos separados, a los falsos pastores. Yo quiero mostrarles que es mentira que para ser pastor basta que agarre la Biblia, la meta debajo del brazo y le diga al mundo yo soy pastor evangélico. Vean ustedes como el día que estaba en El Salvador, debatiendo con un hermano. Vean ese video. Dijo, y hoy públicamente yo me declaro pastor. A mí me dieron ganas de decirle, me dieron ganas de decirle a Ricardo Nilo, le patina el coco, le patina el coco. Porque así no es. Sepan los pastores, sepan los pastores del mundo entero, sepan los protestantes, los católicos y también los ateos, que en la iglesia de Jesucristo, y está escrito en Hechos de los Apóstoles, nunca un pastor se autonombra pastor. Que en la iglesia de Jesucristo, para ser pastor, no es como hizo el pastor de los mormones, José Smith, que él mismo se autonombra pastor. Así no es. Nunca en la iglesia de Jesucristo, un hombre se puede nombrar pastor. Según dicen los hechos de los apóstoles, repítelo Luis. Tenemos pues, que escoger a un hombre. Son los pastores de la iglesia, los apóstoles de Cristo, quienes los escogen, y quienes los nombran pastor, y el que se autonombra pastor, es un falso. Está usurpando un puesto que no le corresponde. Y estoy comprobando con la Biblia, y que un protestante me compruebe con la Biblia, todo lo contrario. Y cuando digo el gato blanco, tengo los pelos en la mano. Hechos 1.21, ahí está escrito. Y nadie le puede decir que no. Está en la Biblia protestante, y está en la Biblia católica. Y nosotros, nuestra fe, no está fundamentada sobre hombres, porque el que le cree a Cristo, que es Dios, es creyente. Y el que le cree a los hombres, es un creyón. Y nosotros no somos creyones, somos creyentes. Y por eso estoy aquí, para que la fe de ustedes sea una fe sólida, basada en las sagradas escrituras, basada en Cristo, y no en los hombres. Para que dejen de ser creyones y pasen a ser creyentes. A ver, vamos a mostrarle que esa iglesia católica, la iglesia de Cristo, es la iglesia, es la iglesia donde usted, con orgullo, con alegría, como allá dice el Apocalipse, lleno de alabanza al Señor, con gozo, está esperando la boda del Cordero. Porque usted pertenece a esa iglesia que se ha embellecido, y es la esposa del Cordero. Usted debe estar feliz, orgulloso de ser católico, perteneciente a la iglesia de Cristo. Ahí vamos a ver. Y les dijo. Y les dijo. Vayan por todo el mundo. Otra vez. Vayan por todo el mundo. A ver, pregunto. El mandato de Jesucristo a su iglesia. Es que sea católica o no. Vayan por todo el mundo. Miren la voluntad de Cristo. Miren el corazón de Cristo. Miren el querer de Cristo. Que su iglesia sea universal, católica. Que su iglesia se extienda por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. La iglesia desde sus orígenes es católica. Y ustedes saben quién la llamó por primera vez con ese nombre, católica. Porque Cristo la mandó a predicar al mundo entero. San Ignacio de Antioquía en el año 107. San Ignacio de Antioquía era discípulo de San Juan Evangelista. Y llamó a la iglesia católica, iglesia católica. Y es protestante que me escucha. Si cree que es mentira, busque la carta de San Ignacio de Antioquía. Que están escritas. Tenemos las cartas. Y la pueden leer. Investiguen, investiguen. Porque a ustedes le dicen, el primero que llamó a la iglesia católica fue... Constantino, la ignorancia es atrevida. Busque la carta de San Ignacio de Antioquía del año 107. Y verá que a ustedes le cayeron a muela mentiras sus pastores. Porque antes de Constantino, ya San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, ordenado por San Juan Evangelista, llamó por primera vez a la iglesia de Cristo, iglesia católica. Lo reto. A la prueba lo reto. Busque la carta de San Ignacio. Que están. Entonces, no venga a decir mentiras. Que fue Constantino quien la llamó católica. No. Cristo. Y eso dice, el que crea, se salvará. Y escuchen. Y el que se niegue a creer. El protestante que se niegue a creer. Será condenado. No es un juego. Es de vida o muerte. Hermanos separados que me escuchan, no es casualidad que usted esté hoy escuchando. Siendo usted protestante. Que usted esté escuchando hoy a un cura católico. No es casualidad. Es que el Dios de los cielos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te ha elegido. Para que hoy escuche la palabra del Señor. Y si hoy escucha la palabra del Señor. No le cierres el corazón. El que crea se salvará. Y el que se resista a creer. Será condenado. No se resista. Porque hoy Dios le ha mandado a un sacerdote a predicarle la palabra de Dios. Para que usted la escuche. Y la muestra un botón. No es casualidad. Que estés en un canal católico. Es porque Dios quiere salvarte. Déjate salvar. Y si usted cree que es mentira. Agarre cada capítulo. Cada versículo. No dice que usted es cristiano. Pues créale a Cristo. No dice que usted es evangélico. Créale el evangelio. No le crea a ese urlano pastor. Que le dice. Que la iglesia católica es la gran prostituta. Pero que no le tiene una cita donde lo diga. Y yo le muestro que la iglesia católica. Es la esposa de Cristo. Y le tengo muchas citas. Nunca en la iglesia de Jesucristo. Un hombre se puede nombrar pastor. Según dicen los apóstoles. Repítelo Luis. Tenemos pues. Que escoger a un hombre. Son los pastores de la iglesia. Los apóstoles de Cristo. Quienes los escogen. Y quienes los nombran pastor. Y el que se autonombre pastor. Es un falso. Está usurpando. Un puesto que no le corresponde. Y lo estoy comprobando con la Biblia. Y que un protestante me compruebe con la Biblia. Todo lo contrario. Y cuando yo le gato blanco. Tengo los pelos en la mano. Hecho 1.21. Ahí está escrito. Y nadie me puede decir que no. Está en la Biblia protestante. Y está en la Biblia católica. Otra vez el 21. Tenemos pues. Que escoger a un hombre. De entre los que anduvieron con nosotros. Tenemos que escoger. No lo escoge el mundo. No se escogen ellos mismos. En la iglesia de Jesucristo. Y está escrito. En los hechos. Lo que hicieron. Que nosotros tenemos que hacer. Está escrito. Que es. Solo los apóstoles. Quienes escogen. Los nuevos apóstoles. Pero dentro de la iglesia. ¿Dónde está? Pedro. Que es el jefe. Y propuso. Pedro. Hay que escogerlo. Y ustedes vieron que ahí escogen a quien. A Matías. Pregunto. Matías agarró la Biblia debajo del brazo y dijo. Ahora me declaro pastor. Como hace falta un nuevo pastor en la iglesia. Yo me declaro pastor. Matías ni sabía que le iban a nombrar pastor. Lo eligieron los apóstoles. Lo nombraron. Lo enviaron. Él no lo sabía. Esa es la iglesia de Cristo. Ya sé que un protestante. Ya sé que un protestante. Me puede estar diciendo. Señor cura. Y usted no ha escuchado que a Pablo. Pablo. Fue pastor. Pero Pablo. Nadie le impuso las manos. ¿Cómo me explica usted? Pablo. Sea apóstol. A él nadie le impuso las manos. Que nadie le impuso las manos a Pablo. Vea lo que sí. Hechos. 13. 2. En adelante. Pregunto hermanos. Pablo conocía las escrituras. Sí. Pablo creía en Dios. Pablo ya había sido convertido. ¿Se acuerda? ¿En qué capítulo se convirtió Pablo? En el capítulo. 9. ¿Sabe qué capítulo vamos a leer? El 13. Ya Pablo se había convertido. ¿Sí o no? Sí. Ya no necesitaba que le impusieran las manos. Porque él ya conocía la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Ella creía en Dios. Ella tenía parlamento. Ella tenía capacidad de hablar. De predicar. Pero Pablo no lo hizo. Pablo primero. Para ser apóstol. Tiene que someterse a la iglesia. Tiene que recibir la imposición de mano de los apóstoles. Para poder ser apóstol. Pablo no era protestante. Si Pablo hubiese sido protestante. Pablo nadie le impone la mano. Porque él se nombra pastor. Como José Smith. Que se nombró pastor él mismo. Así no lo hizo Pablo. Oye como lo hizo Pablo. Dale. Un día. Mientras celebraban el culto del Señor. Y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo. Sepárenme a Bernabé. Y a Saulo. No le dijo a Saulo. No dice la Biblia. Saulo estaba en ayuno y oración. Y escuchó una voz del Espíritu Santo que le decía. Saulo. Saulo. Yo te nombro pastor. Vete a predicar. Pero no se dejen poner las manos de los apóstoles. Vete por tu cuenta. Así no trabaja el Espíritu Santo. Así no trabaja. ¿Cómo trabaja? Repita. Un día. Mientras celebraban el culto del Señor. Miren cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Cómo que hago? Y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo. Eh. Así trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo. Sepárenme a Bernabé. Y a Saulo. Es Dios. Que por medio de los apóstoles. Llama. A ser pastor. A ser apóstol. Llama. Sepárenme a Bernabé. Sepárenme a Saulo. Y envíenlos. Y envíenlos. ¿Qué es un apóstol? Enviado. Envíenlos. A realizar la misión. Para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones. Les impusieron las manos. Y los enviaron. Así. Así. Así es que se nombran apóstoles verdaderos de la Iglesia de Cristo. Hay pruebas. Está comprobado con capítulos y versículos. Que Dios no trabaja de la manera de los protestantes. Que uno agarra hoy la Biblia. Y ya el pastor. Ayer era un vagabundo sinvergüenza. Y hoy agarra la Biblia y ya el pastor. Eso es engañar al pueblo. Y que el mundo entero sepa. Que eso no existe en la Biblia. Y si existe en la Biblia. Que me lo compruebe este mormón que está aquí. O que me lo compruebe cualquier evangélico. Y le doy la oportunidad a cualquier evangélico que lo compruebe. Y yo le compruebo. Que en la Iglesia de Jesucristo. Así se nombra a los pastores de la Iglesia. Porque es a través de la imposición de manos. Que se llama. Sucesión apostólica. La imposición de manos. Y ya sé que algún protestante me puede estar diciendo. Señor cura. A mí me impusieron las manos. ¿Y quién le impuso las manos? Pánfilo. ¿Y a mí qué me importa que Pánfilo le ponga las manos? A mí me importa que le ponga las manos. Un apóstol de Cristo. A alguien que traiga la sucesión. Apostólica. Porque está escrito. En Hechos de los Apóstoles. Que la imposición de manos la tiene que hacer. Otro apóstol. Para que reciba la sucesión apostólica. Hechos 8.18. A través de imposición de manos. De los apóstoles. Vamos a escucharlo. Esto es lo que se llama sucesión apostólica. A ver. Si usted le pregunta a un mormón. Dame la sucesión apostólica. Llegan hasta José Smith. Antes de José Smith. Dime. ¿En qué parte del mundo existía un pastor mormón? En ninguna parte del mundo. No trae la sucesión apostólica. Dígale a un pentecostal. A un adventista. A un evangélico. Nadie. Los más miedos son los luteranos. Vienen de Martín Lutero. Y antes del año 1520. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucesión apostólica? Ni que su cuarto. Un día a ellos se les ocurrió. Imponerle la mano a otro. Y decir. Yo lo envío. Hechos 8.18. Albert Simón. Que mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Despide profundo. Miren cómo dice la Biblia tan linda. Otra vez. Albert Simón. Albert Simón. Que mediante la imposición de las manos. Mediante la imposición de las. Subrayen la palabra que viene. De los apóstoles. ¿De quién? De los apóstoles. Para. Que sean. Verdaderos pastores o apóstoles de Cristo. Tiene que ser como Matías. Fueron los apóstoles que le eligieron. Como Pablo. Que fueron los apóstoles que le pusieron la mano. Está escrito. Repítanlo Luis. Albert Simón. Que mediante la imposición de las manos. De los apóstoles. Mediante la imposición de las manos de los. Apóstoles. Ahí está claro. No es. Mediante la imposición de las manos de cualquier persona. Paren la oreja. Dale. Se transmitía el espíritu. Cuidado. ¿Escucharon? ¿Qué se transmite a través de la imposición de manos? Espíritu. Epa. Cuando son los apóstoles. Se transmite con la imposición de las manos. El espíritu. Cuando no son los apóstoles. Apóstoles. Se puede transmitir. Se puede transmitir. Otro espíritu. Que no es el de los apóstoles. Y por eso es muy delicado. Que ustedes deben poner la mano de cualquier protestante. Porque va a recibir un espíritu. Pero dice la Biblia. Que el espíritu santo se recibe a través de la imposición de manos de los. Apóstoles. Y hay que tener cuidado. Porque por eso usted ve. Que los protestantes ponen las manos. Y esa persona se vuelve perca. Y a pesar de que vea. Que la Biblia dice. Y el pastor dice que no. Yo le creo al pastor. Y aunque el cura demuestre con la Biblia. No cree. Y aunque el pastor no se demuestre con la Biblia. Cree. Porque el pastor le impuso las manos. Y le dio un espíritu distinto al espíritu santo. Que es el espíritu. Aquel del que habla Pablo. A Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Y deben tener cuidado. Que cualquier persona le imponga las manos. Porque no solamente existe el espíritu santo. Hay otros espíritus. Primera de Timoteo 4. 1 en adelante. El espíritu nos dice claramente. El espíritu santo existe. Y nos dice claramente. Que en los últimos tiempos. Algunos. Renegarán de la fe. Algunos renegan de la fe. Los protestantes. Para seguir espíritus seductores. Ah. Pero ellos también. Van guiados por un espíritu. Espíritus seductores. Y cuando. Un protestante impone las manos. Está transmitiendo el espíritu. Espíritus seductores. Y por eso. Como son espíritus seductores. El cerebro se les tapa. Y aunque usted les compone con la Biblia. Ojos tienen para ver. Y no ven. Oídos tienen para oír. Y no oyen. Otra vez. Otra vez. Luis. Lo último. En los últimos tiempos. Algunos renegarán de la fe. Para seguir. Espíritus seductores. Y doctrinas. Y doctrinas diabólicas. Y doctrinas diabólicas. ¿A dónde los llevan los espíritus seductores? A enseñar. Doctrinas. Por eso ustedes verán que todos los protestantes hablan de la doctrina. Es la doctrina. Y tienen. Y tienen. Este. Escuelas dominicales. Escuelas de Biblia. No sé qué. Eh. Pero para enseñar doctrinas. Diabólicas. Porque han recibido. Un espíritu. Seductor. Que los lleva a doctrinas diabólicas. Y los católicos. No saben eso. Y se dejan imponer las manos de cualquier tonto que llegue por allí. La Biblia dice que no. Que tiene que ser. Para imponer las manos. Apóstoles. La sucesión apostólica. Véanlo. A Pablo le impusieron. Los apóstoles le impusieron la mano a Pablo. Ahora yo quiero que ustedes vean. Que Pablo. Al tener la imposición de manos. Ya es apóstol. Ahora él puede imponer las manos. A otro. Segunda de Timoteo. Capítulo. Cinco. Versículo. O no. Segunda de Timoteo. Lea el capítulo. Segunda de Timoteo. Por eso. Te invito a que revives el don de Dios. Escuchen. Por favor. Miren. Ya le mostré donde a Pablo le impusieron las manos. Para nombrarlo apóstol. Ahora pongan cuidado cuando Pablo impone las manos. Que es lo que llamamos sucesión apostólica. Pablo impone las manos a Timoteo. Pongo que otra vez. Por eso. Te invito a que revives el don de Dios. Que recibiste. Por la imposición de mis manos. Ah. ¿Quién le impuso las manos a Timoteo? Pablo. Pablo. Dice Pablo. Yo le impuse las manos. Y le di el don de Dios. Eso se llama sucesión apostólica. A Pablo le impusieron las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo. Cuando Pablo le impone las manos a Timoteo. Ahora Timoteo. Yo. Acto. Para imponer las manos. A otros. Sucesión apostólica. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Versículo 22. Pablo le dice a Timoteo. Yo ya le nombré apóstol. Ya le impuso el don de Dios. Ahora usted. Va a imponer las manos a los demás. Pero tenga cuidado. Ponga cuidado. No impongas a nadie. Las manos a la ligera. Pues. Te harías cómplice de los pecados de otro. Aquí está. Pablo le dice a Timoteo. Yo ya le impuse las manos. Pero usted no le imponga las manos a nadie. A la ligera. Eso se llama en la iglesia. Sucesión. Apostólica. Solo la iglesia católica. Trae la sucesión apostólica. A lo largo de dos mil años. Pregunte usted. Que papa estaba en el año mil. O en el año quinientos. O en el año cien. Y lo podrá encontrar. Como se llamaba. Podrá encontrar sus cartas. Pregunte usted. Como se llamaba. Los evangélicos. Cualquier pastor. Cualquier esa iglesia. En el año cien. En el año quinientos. En el año mil. Dijo un pastor un día. Le dije. ¿Dónde estaban ustedes? Dijo. Estábamos. Ocultos. Porque los católicos. No nos dejaban salir. Pero ustedes duraron. Mil quinientos años ocultos. Dijo. Sí. Le dije. ¿No le parece que ustedes no son la luz de Cristo? Porque dijo Jesús. Ustedes son. La luz del mundo. Y una lámpara no se enciende debajo de la mesa. Sino encima. Para que brille. Ustedes tuvieron. Mil quinientos años debajo de la mesa. Ustedes no son la luz de Cristo. La iglesia católica. Dos mil años. Arriba. ¡Ándenos! Y voy ya terminando. ¿Saben? ¿Cómo les puedo comprobar? Ya no con la Biblia. Pero sí con la historia. Para que ustedes lo busquen. ¿Cómo podemos saber que la iglesia católica es la de Cristo? Fácil. El día en que quieran darse un paseo. Vayan a Roma. Y se llevarán una sorpresa. ¿Saben qué van a encontrar en Roma? Que los restos. La tumba de San Pedro. Existe. Está en Roma. Y adivinen quién la tiene. No la iglesia mormona, no. No la iglesia evangélica. No la bendita ni la pentitutal. Van a encontrar. La tumba de San Pablo. La de San Marcos. En Venecia. La de Mateo. La de los apóstoles. La van a encontrar. Y adivinen. ¿Quién las tiene? La iglesia católica. Si los protestantes son los cristianos que vienen desde Cristo. Cuando la iglesia católica le quitó los restos, la tumba de los apóstoles. ¿Por qué no la tienen? ¿Por qué no la tienen? Eh. Si los protestantes son la iglesia de Cristo. ¿Por qué ellos no hicieron la Biblia? Yo recuerdo que una vez estaba yo en un pueblo de Tachirán, Venezuela. Estaba de vicario. Estaba desayunando. A la mañana, como a las 7 de la mañana, estaba desayunando. Cuando llegó un monaguillo pálido. Pálido. Que no podía ni hablar. Pa, 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 padre. Los pandémicos. ¿Dónde están? En la sacristía. Están convirtiendo a los otros monaguillos. ¿Qué, qué? Están convirtiendo a los monaguillos. Sí. Agarré y me fui. Eran dos. Una señora y una muchacha más. Ya como de unos 20 años. Tenía a los monaguillos alrededor allí. Le estaban predicando a los monaguillos. Y llegué yo. Y le dije. A la orden. Digo. ¿Usted es el sacristán? Le dije. Sí. A la orden para servirle. Y como yo tengo una cara de lobo. No hubiera ministrado. Le puse la carita de lobo. Es que. Es que venimos a predicarle la palabra de Jehová. ¿Cómo así, señora? No le entiendo. Que vengo a predicarle la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios? No entiendo de qué me habla. Me agarra la Biblia y me dice. Mire, vengo a predicarle la palabra de Dios. Digo. Ay, señora. ¿Quién le dijo a usted que es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. ¿Y por qué es la palabra de Dios en ese libro? ¿Y por qué no es la palabra de Dios? Un libro que escriba Petronilo. Otro que escriba Pánfilo. ¿Por qué tantos libros que hay en el mundo? Y que usted me venga a decir. Que es la palabra de Dios. Ay, señora. Yo no creo eso. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Uno de esos drogadictos. Uno de esos desinvergüenza. No. O quiero que me diga. ¿Quién le dijo? ¿Qué es la palabra de Dios? Digo. Me lo dijo. Era que se llama. Me lo dijo. Me lo dijo. El superintendente. ¿Y quién le dijo al superintendente? Que es la palabra de Dios. Digo. Otro superintendente. Le dije. ¿Quién le dijo al otro superintendente? Digo. Ay, eso sí no sé. Le dije. Mire, señora. Pues. Yo estoy dispuesto a escucharla a usted. Pero usted me tiene que decir. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién le dijo al superintendente? Que es la palabra de Dios. Porque. Tendrá que ser una persona muy de Dios. A alguien que Dios haya dejado en el mundo. Que le diga al mundo que es la palabra de Dios. Para que la gente le crea. Yo estoy dispuesto a creerle. Vaya, averigüe. Y viene y me dice. ¿Quién hizo la Biblia? Y yo le creo. Digo. Sí. Mañana vengo. Se fue. Se fue asustadita. La esperé dos años y no fue. ¿Por qué? Porque los protestantes agarran la Biblia para allí, para acá. Y no saben. ¿Quién hizo la Biblia? Y andan con un cuento, con un disco rayado. ¿Saben cuál es el disco rayado? Los católicos le pusieron siete libros a la Biblia. Los católicos le pusieron siete libros a la Biblia. Porque la Biblia verdadera, aleluya, gloria al Señor, es la nuestra. La que tiene sesenta y seis libros. Y la de ellos tienen setenta y tres libros. Porque la de ellos le pusieron siete libros. Y dice el católico. Oh, yo no sabía. Ando en la oscuridad. Ahora veo una luz. ¿Por qué se sabe? Que sepan los católicos y que sepan los protestantes y los retos que lo comprueben. Que la iglesia católica no le puso a la Biblia siete libros. La iglesia católica le puso a la Biblia veintisiete libros. Veintisiete. Que es lo que se llama Nuevo Testamento. Y se lo puso en el año 382. El Papa San Damaso I, en el Sino Romano, le puso veintisiete libros a la Biblia. Antes, la Biblia tenía solo cuarenta y seis libros. Que era el Antiguo Testamento. Antes de venir Cristo. Viene Cristo. La Biblia tenía cuarenta y seis libros. Vieron los apóstoles. La Biblia tenía cuarenta y seis libros. La Biblia judía. Murió Cristo. Morieron los apóstoles. Quedaba por allí uno que otro. No, solamente quedaba Juan. En el año noventa. Juan dice que murió en el año cien. En el año noventa, antes de morir Juan. Los judíos que no se dieron en Cristo. Sacaron otra Biblia. Que se llama la Biblia de Palestina. O el canon palestinense. Averíguenlo por instante. Búsquenlo en la historia. Y entonces ya vienen dos Biblias. Una Biblia, la que utilizó Cristo. Con cuarenta y seis libros. Que es la que utilizamos nosotros del Antiguo Testamento. Y en el año noventa, la de Palestina. Que es la que utilizan los protestantes. Que son los judíos que no creyeron en Cristo. Y de ahí en adelante. Existían esas dos Biblias judías. Pero cristianas no existían ninguna. Y es en el año 382 cuando nace la Biblia cristiana. Con setenta y tres libros. Porque antes tenía cuarenta y seis cuando vino Cristo. Y la Iglesia Católica le puso veintisiete libros. Los protestantes deberían tener coherencia. Y coherencia es. Si la Iglesia Católica es la gran prostituta. Y el Papa es la bestia. Voten la Biblia. Porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Ah, cuando un católico sabe esto. No se debe engañar. No se debe engañar. Si no está muy firme. Y además. Con autoridad. Es capaz de reclamar y decirle. ¿Qué quiere decir usted si la Biblia es nuestra? A mí me pasó. En un seminario. Me mandaron a trabajar en un seminario allá en Venezuela. Y el rector del seminario le dijo a los seminaristas. Vamos a hacer un CD. Unas canciones. Lo grabamos. Lo vendemos. Y hacemos dinero porque necesitamos plata. Y tomamos la decisión de buscar a un señor para que grabara. Y el señor fue a grabar. Y estábamos nosotros grabando. Llevábamos como cinco canciones grabando. Cuando llegaron unos hermanos de visita. Llegaron a visitarnos. Paramos la grabación. El rector los atendió. Pero no se iban. Entonces las visitas no se iban. Y nosotros esperando. Y la visita se dio cuenta que nosotros estábamos esperando. Y dijo. Si están haciendo algo no hay problema. Siganlo haciendo y nosotros nos esperamos. Si estamos grabando. Pues sigan grabando. No hay ningún problema que nosotros estemos. No, no hay ningún problema. Seguimos grabando. Ahí en el seminario había un muchacho que tocaba bien la guitarra. Los otros tocaban pero no tan bien. Pero él se creía que era la última pexicola del desierto. Porque era la que mejor tocaba. Entonces cuando dice. Bueno vamos a grabar la otra canción. Y comienza a grabar una canción. Que dice. Si no lo han escuchado. Pero esa era la canción. Entonces comienza a grabarla. Dice. Vamos a grabar esta canción. Y comienza a tocar la canción. De repente el invitado. Le dice al muchacho. No, no señor. Así no es la canción. Y el muchacho que no era humilde. Era soberbio. Le dijo. Pues tóquela usted. Y él le dice. Présteme la guitarra. Y le agarra. Lo impresionante. Lo impactante es que cuando el hombre ese. Le toca la barriga a la guitarra. Suena hermoso. Tanto. Que todos quedamos sorprendidos. Y comienza el hombre a cantar la canción. Con una canción angelical. Con una voz angelical. Conocí una vez a un hombre. Su rostro estaba lleno de luz. Claro. No me igualaba a mí. Pero sí. Sí tenía la voz bonita. Y canta tan bello. Que nos quedamos. Con la boca abierta. Y le dice el rector. Oye. Pero te sabe la canción. Y le dice. Sí. Esa canción la compuse yo. Hace 16 años. Y no voy a permitir que este seminarista. Me la destruya. Y dijo el rector. ¿Nos da permiso para cantar, para grabar esa canción? Dios. Dios sí le doy permiso. Pero la canto y la toco yo. Mi canción no me la destruye. Y ese CD quedó grabado con la voz de los seminaristas. Pero esa canción la grabó el dueño. Así vienen los protestantes. Los protestantes no saben quién hizo la Biblia. Los protestantes vienen con la Biblia y se la restriegan al católico. Y el católico tampoco sabe quién hizo la Biblia. Y el católico tampoco sabe quién hizo la Biblia y se la restriegan al católico.